Estamos registrando imágenes de la basura y desmonte en la periferia de La Huaca, al ingreso a Chocope. Es un atentado contra la cultura. Vemos inclusive trailers que se estacionan cerca a este patrimonio cultural, depredando parte de esta infraestructura arqueológica. Ahora, lamentablemente, las autoridades no toman acciones para la puesta en valor. Vamos a recoger información en la municipalidad. Seguimos en Chocope con el gerente de Servicios Públicos, Lucho Quirós, para que nos pueda informar cómo vienen evaluando esta situación respecto al ornato. Vemos la basura y desmonte alrededor de La Huaca, al ingreso de Chocope. Buenos días. La situación es que yo acabo de ingresar recién, tengo dos días todavía en la gerencia. No sé cómo está esta situación, pero tendríamos que conversar con el alcalde para ver si hacemos una campaña de limpieza, porque la vez pasada sí hice una campaña de limpieza, pero se ve que la población no tiene conciencia de esta situación porque lo dejan limpio y al otro día comienzan a botar los desmontes y sobre todo los carros que no dejan mirar. Ahí están los trajes, están atravesados ahí y no se quitan de ahí. No sé cuál sería el problema. La policía no apoya, el jefe de transporte no comunica. No sé ese problema de odiar. Nosotros tenemos que ver la forma de cómo ver. Ahorita no podemos hacer, los carros están mal durados. Tenemos que por lo menos tratar de arreglar el carro y ver un apoyo con las otras municipalidades para que nos brinden sus movilidades para poder hacer una campaña de limpieza. ¿Ha habido alguna coordinación con el Ministerio de Cultura? No sé, como le digo, yo recién entraba al trabajo, tengo dos días todavía en el área. No sé cómo, todavía no hemos conversado, no nos hemos reunido con nadie todavía para ver la situación esta. Hemos registrado imágenes en horas de la mañana, toneladas de basura, desmontes, y esto ya amerita una respuesta rápida. Sí, pues esa es la situación. Pero ahorita no, como le digo, no hay firma, no se puede sacar dinero para arreglar unidades. Todavía no se puede, hasta que no se regularizan las firmas. Nosotros estamos atados de pies y manos ahorita por esta situación. Porque según dicen que el alcalde no puede firmar, porque todavía no tiene sus documentos. ¿Lo han regularizado hasta el momento? Creo que todavía no regularizan eso. Bien, ¿usted ha podido coordinar con los regidores? Todavía no me he reunido, no le digo. Recién estoy conversando con la gente, porque ni gente tengo por último. Se han ido de vacaciones los de áreas verdes. Ahorita no tengo personal. No sé cómo, cómo sé, estoy atado de manos acá, no. El ornato no puede estar descuidado, señor. Sí, pues, por lo menos desacaban a unos señores que han estado apoyando el cementerio. Les he traído para acá, tenemos un señor que nos está apoyando, que es Murrugar, acá en áreas verdes y estamos ahí luchando para poder salir adelante con esta situación. Y sacar adelante Chocope. Le와. Muy bien. Gracias por ver el video.